Ahí vamos Ni lo sueñes, ella va a jugar conmigo Tu hija es muy popular Oigan enanos, si intentan hacer algo con mi hija lo pagarán Tus acciones hablan demasiado Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? I don't care what people say, the rush is worth the price I pay I get so high when you're with me, but crush and crave you when you live ¿Qué trucazo, no? Tengo miedo Por fin es miércoles Por fin es miércoles Por fin es miércoles No sé, no sé, no sé, no sé Oh shit. Oh shit. Oh shit. Yo, I gotta... I gotta be honest with you. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.